Vamos a meditar el canto, amigo, ven, sígueme. Deja todo lo que tienes y ven, sígueme. Quiero asunarte en mis brazos, deja ese camino de la oscuridad y ven. Hoy te llamo a que me sigas, en mí encontrarás a ese amigo que nunca te fallará. Aquel amigo que tanto buscabas. Amigo, ven, sígueme, que quiero tu corazón cambiar. Que quiero cada día tus pasos reforzar. Si tú me sigues, no te arrepentirás. Amigo, ven, sígueme, que quiero tu corazón cambiar. Que quiero cada día tus pasos reforzar. Si tú me sigues, no te arrepentirás. Sabes, necesito de ti para construir un mundo nuevo. Sabes, te he escogido a ti. Extiende tus hadas y comienza el vuelo. Amigo, ven, sígueme, que quiero tu corazón cambiar. Que quiero cada día tus pasos reforzar. Si tú me sigues, no te arrepentirás. Amigo, ven, sígueme, que quiero tu corazón cambiar. Que quiero cada día tus pasos reforzar. Si tú me sigues, no te arrepentirás.